Yo no me dejo caer. Bueno señores, ese es el tema que está sonando bastante y es de un merenguero local, un artista cantante y él es productor también y como están todo el mundo, todos los artistas produciendo y creando nuevas ideas, él tiene este tema que ya tiene unos días en el aire a través de la red y está allá en la República Dominicana sonando y en todas las emisoras. Se trata de Luis Rafael, yo no me dejo caer, es el tema. ¿Cómo está, maestro? Amén, un placer inmenso de verlo. Sí, se ve muy bien usted con ese con oído. Vine tropical, en honor a mi hermano Jerónimo. Fíjate Jerónimo, este tema yo tengo que darle las gracias a todos los DJs. Sí, me han apoyado. Cuando Dios dice te toca, te toca. Las puertas que Dios abre nadie la puede cerrar. Y gracias a Dios el tema va caminando bien, aparte de que cayó el tema conjuntamente con la situación de la pandemia mundial, que es un mensaje motivador a que no te dejes caer. Sí, exacto. Todos estamos pasando en estructuraciones y comienzos, inicios, y debemos seguir adelante, creer en Dios y seguir echando el pleito, como decimos. Así es, exacto. Porque no nos podemos dejar morir y no nos podemos dejar caer. Aunque la brisa sea fuerte, nunca te dejes caer. Lo dijo. Alguien. Líder, entonces usted está produciendo, activándose, porque tú tuviste una época que estaba dedicado a la iglesia y cantando para la iglesia. Ya no ha seguido, claro, no hay iglesia abierta cristiana. Sí, nosotros somos cristianos porque tus hijos nunca van a dejar de ser hijos tuyos. Nosotros nunca vamos a dejar de ser hijos de Dios. Él nos va a amar a nosotros siempre. Nosotros somos los que muchas veces desobedecemos. En este caso mío, no. En este caso mío, yo sigo tratando de agradar a Dios, de hacer las cosas que le agradan. Pero, Él me dio el don de cantar y yo debo seguir haciendo lo que a mí me gusta y poner a la gente a gozar, que es con mi música. Por ejemplo, el doctor, no tienes que dejar de ser doctor para ser cristiano. Entonces, yo no tengo que dejar de cantar para ser cristiano. No, y entonces su música es una música sana. Amén, amén. Quiero aprovechar para darles las gracias a Jesús Melo en Santo Domingo, que es mi general manager. Él me llamó de allá. Saludos para Jesús Melo. Sí, sí. Y a la gente de Barranquilla, Santa Marta, Centroamérica, el Japón, Rusia. ¿Está sonando? Sí, estamos sonando. Y están las pruebas en las redes. Ellos me mandan los DJs, me mandan los videos y yo las subo a las redes. Gracias a Dios. Le digo que cuando Dios dice te toca, te toca. ¿Son dominicanos que viven en Rusia? Dominicanos, sí. ¿Tienen emisoras? En el Japón hay una DJ, RTK. Menciono el nombre para que la gente sepa. Se llama RTK. RTK. Y ella te baila el tema y hace sus shows. Y ahí estoy sonando. En Rusia también estoy sonando. Estoy sonando en Alemania, gracias a Dios. En México y en todo centro y suramérica. Qué bueno. Le hemos dado calor ahora a nuestra carrera para afianzar nuestro nombre. Y aprovechar este espacio de la pandemia, donde nosotros debemos seguir dándole al público lo que quiere. Que es alegría. Para cuando esto vuelva a la normalidad, podamos bailar el yo no me dejo caer como a gusto. Perfecto. No, no. Está bien. Mire, veo que tiene bigote. Usted no tenía bigote antes. No tenía bigote, pero me dijeron tienes que ir porque Jerónimo le gusta mucho la salsa. Digo, ¿y tú crees que le gustará a Óscar de León? Pero claro, para que te parezca un poco a Óscar de León. Bueno, esos bigotes llevan más de un mes. Sí, llevan muy... Pero ya hay que buscar otra... ¿Cuántos meses tiene usted para que le salga el bigote? ¿Como cuatro meses? Como cuatro meses, sí. Sí. Porque yo siempre como usted, limpia así. Y así que me gusta. Pero vine aquí para el estilo. Sí, clámonos. Luis Rafael, la música nuestra, a pesar de que hay muchos de ustedes produciendo ahora temas, yo noto como que la música urbana sigue a la delantera en eso de producciones en estos tiempos de pandemia. Sí, no podemos ignorar que esa música es una realidad. Es una realidad y está ahí. Ahora, todo tiene su tiempo debajo del sol. Y hay espacio para todos. Todos cabemos, podemos permanecer, podemos disfrutar todos, porque cada música tiene su espacio. Esos muchachos son una realidad. Ellos están trabajando fuertemente. El merengue se mantuvo, porque tenemos amigos en común, Sergio Vargas, Edi Herrera, Quinito Méndez, Erick Arena, Josie Esteban, que son gente que no sale, Fernando Villalona, que no paran de trabajar, Peña Suazo. Y muchos de ellos viven metidos en Colombia. Entonces, ahora viene un nuevo renacer del merengue. La gente quiere, la gente le dio su espacio a lo urbano. Pero hay una década de gente y de jóvenes que están interesados en saber y bailar y conocer de su música autótona el merengue. Y eso se está dando. Cuando abran la puerta del espectáculo, cuando suban el telón y comience el espectáculo de nuevo, nos veremos todos arrancando de cero a la marca de tres. Sí, es verdad. Hay que empezar de cero. De cero. Entonces, este es el momento para artistas como nosotros, que no tenemos tanto nombre como aquellos que te mencioné. O sea, hacer nuestro nombre. Establecernos. ¿Por qué? Porque en este espacio, donde se está viendo más televisión, donde se está oyendo más radio, donde tú estás metido más en el internet, y donde hay muchas compañías multibillonarias licoreras que no se han dejado de anunciar. En medio de que aquí se decía, en Nueva York, donde vivimos, que murieron tanto que yo veía los anuncios de las casas licoreras y yo decía, pero ¿y por qué ellos no paran de trabajar? Entonces, ¿yo voy a parar de trabajar? No. Fíjate que se están haciendo muchísimos live, se están haciendo muchísimos shows. Nuestro hermano, el Torito, tiene un espectáculo ahora el día 30. Sí. La aprovecho. Sí. ¿Eh? Una pregunta. Tú eres uno de los sobrevivientes del COVID-19. Hablan más de tu experiencia. Bueno. En pocas palabras, porque ya estamos... Sí, fíjate, depende tu HP, depende tu sistema inmunológico. Hay gente que le pasó y duró tres días en cama, hay otros que siete. A mí me pasó porque yo trabajo en el servicio de educación. Ah, sí, tú trabajas en tu bus. Yo soy chofer de buses escolares, y nosotros estamos a diario en contacto con los niños, los profesores. Entonces, cuando cerró la ciudad, en la tranquilidad, ahí fue que yo me di cuenta de los síntomas que tuve. Sí. Que el olor, que el paladar, que la fiebre, el dolor de espalda. Digo, pero esto es COVID, dije yo. ¿Este es el hombre? Sí. Entonces, comenzaron los remedios caseros. Que no me pregunte por cuál, porque lo hice todo. Y gracias al Señor, a la misericordia de Dios, aquí estamos, en salud. Y no se deja caer. Y no me dejo caer. Antes de terminar, ¿qué tú opinas de ese plan que hay de abrir las escuelas a clases ahora, para que los estudiantes asistan a las escuelas? Es muy riesgoso. Pero yo te voy a decir algo. Aquí todo se rige por la política. Son intereses. Nosotros no estamos ready, pero hay que hacerlo, porque no están obligando. No están obligando. Hay muchos estados que han abierto las escuelas y han tenido que cerrarlas. Ojalá que no sea el caso de nosotros aquí. Ojalá que ellos tengan el control. Pero a un niño de 6, 7, 4, 5 años, tú no vas a poder controlarlo en la escuela, que vaya, que no vaya a darle el abrazo al amiguito cuando lo vea. Eso va a ser algo muy difícil para controlar. Le poniendo la mano aquí. A nosotros mismos muchas veces vamos saliendo y cuando estamos en el carro, ¡Ah, caray! La mascarilla. La mascarilla se me olvidó. Nosotros que estamos pendientes de que estarán ellos. Pero nosotros estamos obligados a ir a trabajar, a ir a cumplir con nuestro deber. Esperamos que todo salga bien. Rogámosle a Dios que Él siga poniendo su misericordia en cada profesor, en cada alumno, en cada padre, y que nos proteja a todos. Amén. Bueno, entonces también usted hizo, vámonos ahora con el tema que usted hizo anterior, Pirulo. Pirulo. Ese de Joche Esteban. Ese de Joche Esteban. Joche Esteban. Un tema que él grabó y hizo un éxito hace muchos años. Entonces yo le hice una nueva versión y a él mismo le gustó. Y íbamos a hacer una versión entre los dos, pero entonces él ya estaba promocionando el tema La Maleta. Y él dijo, vamos a esperar y estamos en eso. Pero le llaman Pirulo, le llaman Pirulo, le llaman Pirulo, tranquilo pero seguro. Ey, le llaman Pirulo, le llaman Pirulo, le llaman Pirulo, tranquilo pero seguro. Yo no me dejo hablar, aunque la vida sea fuerte, yo no me dejo hablar. Y en el...